Romina poderosa cada vez se pone más buena en el capítulo de hoy, veremos que llegará Ales y Romina al lugar donde tienen secuestrado a Cali II. Estas dos hablan y Romina está dispuesta a darlo todo por él, le dice a Ales que él es capaz de que prefiere que la maten antes que le pase algo a Cali II. Mientras que Ales dice que qué tan de buenas este chico que tiene dos pelas, dispuesta a darlo todo por él. Luego vemos cómo estas llegan, Romina llega amordazada frente a estos ampones y también sacan a Cali II II reventado, súper maltratado con las manos atadas. Realmente aquí se formará un despelote porque también vemos cómo Manuel tiene un plan para acabar con esto. Aunque Romina ya dijo que se le podía dar una oportunidad, lo cierto es que este plan dependerá mucho de cómo se den las cosas. Aquí se va a armar el despelote, puede salir un muerto o un herido. Aquí puede ser el momento donde uno de los dos chitivas mueran como se los venía diciendo. ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.